En la ciudad de Los Leones, donde las calles estaban pavimentadas con historias de superación, vivía una joven llamada Panchita. Su vida transcurría entre las sombras de la humillación, una realidad que la había moldeado de maneras que pocos podían comprender. Desde su infancia, Panchita enfrentó desafíos que iban más allá de las pruebas comunes de la vida. Su singularidad y pasiones eran objetivos de burla por parte de aquellos que no entendían su mundo interior. La escuela, en particular, se convirtió en un terreno donde las palabras hirientes y las risas despectivas eran moneda corriente. La fuente principal de las humillaciones provenía de un grupo de compañeros que encontraban placer en resaltar las diferencias de Panchita. Su amor por la poesía y su inclinación hacia el arte eran terreno fértil para la crueldad de aquellos que no compartían sus intereses. Cada día se convertía en una batalla emocional para Panchita, enfrentándose a la hostilidad con una sonrisa forzada. A pesar de las lágrimas que caían en la oscuridad de su habitación, Panchita encontró refugio en su mundo creativo. Sus poemas se convirtieron en sus aliados, sus lienzos en confidentes. A través del arte, descubrió una fuerza interior que le permitía resistir las embestidas de la humillación. Sin embargo, la historia de Panchita dio un giro inesperado cuando, durante una exposición de arte escolar, sus obras capturaron la atención de la comunidad. Aquellos que la habían ridiculizado quedaron sorprendidos por la profundidad de su expresión artística. La humillación que Panchita había enfrentado se transformó en un testimonio de resiliencia y determinación. Panchita decidió abrazar su singularidad y convertirla en un mensaje de empoderamiento. A través de sus poemas y pinturas, inspiró a otros a abrazar sus propias peculiaridades y a desafiar las expectativas impuestas por la sociedad. Su historia se convirtió en un recordatorio de que la humillación puede ser la semilla de la fortaleza y la creatividad. Con el tiempo, la ciudad de los leones reconoció a Panchita como una fuente de inspiración. Sus obras se exhibieron en galerías de renombre y su voz resonó en conferencias sobre la importancia de la aceptación y la tolerancia. Aquellos que una vez la humillaron ahora la veían como un faro de esperanza y cambio. La historia de Panchita destaca la capacidad humana para convertir la adversidad en triunfo. Aunque la humillación puede ser un peso abrumador, la determinación de una persona para superarla puede transformar no solo su propia vida, sino también la percepción de aquellos que alguna vez la subestimaron. La ciudad de las segundas oportunidades. Panchita demostró que la verdadera fuerza radica en la capacidad de convertir la humillación en una historia de triunfo personal. Bienvenido a este humilde espacio de mi canal YouTube. Aquí les escribo historias y recuerdos de canciones. Siéntase. Libre de comentar lo que desean y no se olviden dar su like y suscribanse. Gracias, ya que esta, viejita, lo necesita. Entonces por favor compártelos con otros y con tu hermosa familia. Bendiciones a cada uno y mil gracias.